El Gobierno estudia pedir una última prórroga del estado de alarma que abarque todo el proceso pendiente de desescalada y que se extendería hasta junio. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, en su comparecencia ante la Comisión de la Reconstrucción de la Cámara Baja, que busca alcanzar pactos de Estado que favorezcan la reactivación económica y social del país una vez superada la pandemia. El Gobierno en este momento se plantea, si hay mayoría suficiente para hacerlo, una última prórroga del estado de alarma que nos permita terminar lo que hemos denominado, para entendernos entre todos, desescalada, cubrir la última fase de las cuatro, contando que la cero es la primera, de las cuatro establecidas. La última prórroga de la alarma aprobada por el Congreso de los Diputados se extiende hasta el 7 de junio. El Ejecutivo intentó ya entonces que esa quinta ampliación de la alarma cubriese toda la desescalada, pero aceptó limitarla a 15 días a petición de Ciudadanos, cuyo apoyo se hacía imprescindible para superar la votación. Para que se cumpla la previsión de que a finales de junio todos los territorios hayan concluido la desescalada, sería necesario que las zonas que van más retrasadas, como la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, y la mayor parte de Castilla y León, con las capitales de provincias incluidas, avanzasen más rápido de lo previsto, saltándose en algún momento los 14 días inicialmente previstos entre fase y fase, porque de lo contrario no concluirían la desescalada hasta los primeros días de julio.